Bueno camaradas, aquí venimos a trabajar con Julio, el de vida en el norte Y ahorita le voy a hacer la broma, aquí tengo la culebra, la voy a poner ahí donde no vaya a ver ahorita Y voy a poner la cámara grabando para acá, a ver si cae, porque ya le hemos tirado a otros y no han caído más que el coñazo Pero vamos a ver, pónganse buzos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Ya la puse en la puerta, le voy a decir que venga a ver esto que compré Hola Hola ¿Ahorita? No vamos, me trabó de la mierda para la panchita Trabal, dale Ya la tengo, la puta chocada, miro No, 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 no ¿Ahorita te lo voy a dar aquí? Quédate tantito A veces me ayudas a sacar coño este la sierra que va a venir ahorita va a salir saltando como una mujer a ver que es acá la máquina yo creo que si no lo pone por aquí para que se vea bien a ver aquí nos va a salir este vaso oye no sale no sale yo creo que la máquina la voy a decir la señora que la voy a dejar ahí para no meterla en el storage oye tú no sale este vato yo creo que ya está tanteando creo que no quiere salir vamos a esperar otro ratito más ya el coño ya sabe que está ahí dándame la puesta oyey En el Goto Te vas a asustar, ¿verdad? Te vas a asustar, ¿verdad? Te vas a asustar Basura que eres, Julio Te vas a asustar, ¿verdad? Cuando tú vas, yo ya vine ¿Pero te hizo muy insistente? Te hizo muy insistente Vamos a ir a abrir No, no era así Yo le dije que te la metiera No, pero que está desercado Sí Yo le dije a Virgen que se la metiera En tu bolsila Bueno chavalos, pues no quiso caer el vato, mira ya estaba curado No Valeo cachimba Soldado perdido Pues ni modo, desde hace rato Pensé que ibas a gritar como una mujer No, no, no ¿Qué pasó? El plástico Bueno Vámonos, ya valió Nunca le hagan bromas a Julio así Porque no va a caer Te va a dañar la broma Salud Coño Te bañas No 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 Gracias por ver el video.